Yo no sé si ustedes conozcan Lady Murphy, supongo que sí, pero justo por Lady Murphy a Instagram le dio por actualizar la última versión y entonces estaba actualizando y llevaba yo aquí como cinco minutos esperando que terminara de actualizar para poder salir en vivo y por eso estoy atrasado tres minutos, pero aquí ya estamos ahora sí en vivo. De hecho, se conecta Gabriel muy juicioso, creo que hace rato no compartía con alguien tan cumplido, tan riguroso con el tiempo y tan todo bien como debe ser, así que de entrada le voy a dar la bienvenida a Gabriel, lo voy a saludar por aquí y lo voy a invitar. Mientras tanto también aprovecho, o si puedes tú Gabriel hacerme la solicitud, de repente, ah no, ya, aquí, aquí, a Carlos Vicente, 4, un abrazo para ti y para todos los que se están conectando. Aprovecho entonces, voy haciendo la introducción, mientras Gabriel entra y se acomoda, hoy vamos a hablar de la conexión humana entre empresas, en las empresas, en los emprendimientos, en fin, creo que la conexión humana es algo que venimos olvidando mucho. Se nos olvida por estar pensando en vender o por estar pensando en la productividad de las empresas y demás y no, no está bien o pues no debería ser así, así que bienvenido Gabriel, buenas noches. Hola, hola Omar, ¿qué tal? Un placer, ¿cómo va todo? Tu teléfono te la jugó, ¿no? Sí, 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 ya Instagram, yo iba ya a abrir, ya tenía todo preparado, el set, listo y pum, instalando. Muy bien. Reinstalando. Como tiene que ser, claro que sí. Claramente, claramente, claramente. Pero ya bien, y tú muy juicioso, desde hace 45 minutos, entonces ya vamos a ir, ¿no? Listo, ya ahorita, 5 minutos, bueno, ya estoy listo. Bueno, bueno. La ocasión, la ocasión lo merita, claro que sí. Sí. Y bueno, para los que se conectan, un abrazo y los vamos saludando. Esta conversación o este live surgió de una conversación que tuvimos, nos encontramos la semana pasada y hablábamos de la importancia de eso, de las conexiones humanas en las empresas, por varias cosas que te han sucedido. Me contabas un caso. No sé si quieras hablar un poquito de eso o de por qué te interesa tanto el tema. Aunque también hay que decir quién es Gabriel, ¿no? Preséntate un poquito. También, pero mal educado. Ahí perdón, Arán. Nada, pues yo soy Gabriel, un emprendedor nato, así como tú, ¿sí? Que llevo años en esta montaña rusa del emprendimiento, haciendo muchas cosas, negocios propios, asesorando a otros. Y también desde un tiempo para aquí, pues participando mucho en charlas, conferencias, no tanto en la docencia, porque no soy un buen docente, hay que reconocerlo, pero sí me gusta mucho participar en charlas, conferencias, desde el punto de vista de no tanto decirle a la gente qué hacer, sino más bien plantear ideas diferentes, que se vea que hay otras formas de pensar, ¿no? Así que luego cada uno, pues vaya, estruje sus neuronas, como se dice, y saque sus propias conclusiones. Entonces, en esas charlas mucho metidas en el mundo universitario, porque me gusta mucho también hablar con los chicos de lo que en Colombia se dice en los pregrados, te das cuenta de que hay muchos temas que no se abordan o no se les da un protagonismo que yo pienso que se debería dar, ¿no? Y es mucho el trabajo en ellos mismos, en temas como quién eres tú, qué haces tú, por qué haces esto, para qué haces esto, qué piensas aportar, cuál va a ser tu diferencial una vez que salgas al mercado, un poquito en esa línea, y me he dado cuenta de que hay mucha gente que no tiene ni idea. Y obviamente no lo digo como crítica hacia ellos, ni mucho menos, ¿no? Porque obviamente, pues, cuando estás hablando de estudiantes de 18, 19 años, pues es que son chicos, ¿no? Son gente muy joven que están ahí adquiriendo toneladas de información, pero es eso, información, ¿sí? Entonces, yo recuerdo muchísimo, hace muchísimos años en España había un comercial de neumáticos, y decía, la potencia sin control no sirve de nada, y era de esta marca tan famosa que es Michelin, ¿sí? Pues aquí pasa lo mismo, la información por toneladas está muy bien, pero si no sabes qué hacer con ella, pues te aplica un poquito el principio del neumático. Entonces, a partir de ahí, pues, me surge mucho ese tema de hablar sobre propuesta de valor, hablar de cómo puedes hacer que una reunión de negocios, aunque no consigas el negocio, a lo mejor, cómo puedes hacer que esa persona se acuerde de ti, te tenga presente para una futura necesidad. Y eso, para mí, se hace solo de una forma, y es conectando. Conectando. O sea, hay que conectar y dejarse de vainas, como estamos diciendo aquí, ¿me entiendes? Entonces, no podemos andar por la vida como zombies. Bueno, podemos, pero los resultados son catastróficos. Entonces, yo pienso que hay que hacer el trabajo, ¿sabes? Hay que... Conectarse. Sí, ponerse y decir, oye, de verdad, ponerle un poco más de pensamiento al tema, no ir por ir, ¿sí? Ir con una idea, ir con un propósito, con un objetivo, y a partir de ahí, pues, trabajarle y ponerle un poco de confianza, creer en uno mismo, bueno, una serie de cosas que iremos ahora desarrollando en la charla. Ir más allá de la persona y del cargo de la persona, que eso era algo que hablábamos también la vez pasada. O sea, muchas veces cuando uno está conversando con alguien o en un evento, preséntense, ese típico preséntense, o hola, mucho gusto, siempre está ligado al cargo. Y no, no debería, debería estar más ligado a la persona. Muy jerárquico, muy... Se pierde la... Desde mi punto de vista, se pierde la naturalidad. Sí, entonces es todo muy programado, muy protocolario, si tú quieres, muy jerárquico, muy... La forma en la que saludas, la postura de tu cuerpo, no eres capaz de mirarle a los ojos a un superior, porque no vaya a ser, y dices, no, coño, pero la época de la servidumbre y de eso, pues, ya debería haber pasado, ¿no? Pero sucede mucho, sucede mucho, sí es cierto que en unos países más que en otros, pero hay que empezar a pensar que, por muy pequeños que pensemos que seamos, siempre tenemos algo que alguien más necesita, ¿sí? De acuerdo. Entonces, hay que ir y brindarlo. Un poco pasa también cómo en las reuniones con clientes, sea presencial o sea virtual, uno como que tiene que estar perfecto en frente de la cámara. Entonces, que el cliente me vea bien. Y si el niño pasa por enfrente jugando, uno lo mira como cállese, como no me vaya a hablar. O si llega la visita, en fin, cualquier cosa puede pasar. Y sí, pienso que antes que profesionales y que gerente de comercial de, qué sé yo, jefe de director de, somos personas. Y todos, y todos como personas tenemos una riqueza más allá del cargo y más allá de lo profesional que puedo no ser. Incluso, le huimos un poco a esa humanidad, no sé, sobre todo en Colombia y en estos países, creo que le huimos un poco porque hay que mantenerse como el profesional. Yo creo que esa humanidad que hay detrás nos enriquece. El yo saber que tú estás pasando por algo incómodo, negativo o no tan positivo y no eres tan perfecto, el ponerte algunas imperfecciones me hace humanizarte e incluso me hace identificarme contigo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pero de hecho, a mí no me gusta mucho hablar de lo que el mundo pasó hace poco tiempo, porque ya estoy harto, sinceramente, de ese tema. Pero sí hay una enseñanza en lo que estamos hablando que quedó ahí clarísima. O sea, esas normas no escritas, si tú quieres, esas tendencias sociales, llamémosle como queramos, se han relajado muchísimo. Gente, no sé, docentes dando clase desde el comedor de su casa, impensable hace cinco años, impensable. O sea, eso era algo que dices, no, esto es de África, no, no. Pues el mundo, la vida golpeó como golpeó. Y yo he visto docentes por montones que, hombre, pues que no todo el mundo en sus casas tenía una oficina como Dios manda y todo eso, que a todos nos gustaría, ¿verdad? Entonces hubo que improvisar. Lo mismo en la vestimenta de la gente. O sea, tú ves ciertas industrias donde se mantiene todavía ese tema del traje, el traje, la corbata, muy formal, el mundo financiero, el mundo universitario, en la parte de los directivos, pero el resto del mundo, hasta la moda le ha dado la vuelta a eso, porque ¿cuándo veías tú gente con un vestido y unos tenis? Sí. Yo lo vi hace muchos años cuando me fui a vivir a Inglaterra, por allá por el año 2000. Y en una ocasión subí, me acuerdo mucho, que subí a Londres, me bajé del metro y veía a un tipo, traje, corbata y con unos tenis. Y en la mochila llevaba unos zapatos. Entonces el tipo salía del metro, corría para... Corre, 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 y a la entrada del edificio se ponían los zapatos. Pero no tenía ningún reparo en ir por la calle con un traje y unos tenis. Impensable si tú hablas con alguien protocolario, clásico, tradicional. Entonces yo pienso que se le ha dado más importancia realmente a la persona y lo que viene alrededor, pues no quiero decir que no sea importante, pero ya no lo es tanto como antes. O sea, está claro que lo primero es la persona, punto y final. O sea, no hay vuelta de hoja. Pues es que sin ir más lejos, pues yo estoy en la sala de mi casa en este momento y muy probablemente estén escuchando la cocina de al lado, van a escuchar mis vecinos, los que me siguen en Instagram saben que suele pasar, que de repente el niño del vecino o allí viendo televisión y riéndose con la comedia de turno, pasa muchísimo. Acá todo el tiempo estamos en eso y creo que ya es normal, se vuelve muy normal. Yo tengo un vecino al frente que tiene seis yorkis, de esos pequeñitos. Y sale, ¿qué hora es? Las seis y cuarto, por ahí en 30, 40 minutos saldrá. Y esos perritos salen y aunque no haya nadie, ladran a todo lo que sea. Ladran, sí, sí. Entonces dentro de un ratito los escucharemos. Además que también es la hora en la que están llegando, bueno, de pronto un poquito más temprano llegan los perritos de colegio, los que llegan de sus colegios. Del Bet Hotel. Bueno, pausa, saludo. Hablamos de la humanidad y de la conexión. Saludo para Nicole. No sé, Nicole, si estás en Nueva York, tal vez. No sé en qué ciudad estás. Te desea seguir hace poquito, entonces estoy en eso. Nicole está generando mucho contenido en inglés para marca personal. Me parece bien interesante. Mari se conecta, Gerangelus, no sé cómo decirlo, o Gerangelus, no sé. André Betancourt, Gustavo, nos saluda ahorita. Darwin Vargas. Darwin, hola, buen amigo. ¿Cómo estás, hombre? Sí, me imaginé. Sí, me imaginé. Sí, sí, sí. No reconocía el nombre. Nico Rocha. René Navarro, que nos saludó. René también es un influencer y un generador de contenido muy interesante. Más toda la gente que está allá arriba, un abrazo para todos. Gustav, Chopin también. No sé si pronuncia bien los nombres. O de pronto le digo Chopin y me estoy elevando mucho. Eso suena muy posh, muy posh. Sí, sí, sí. Muy bien, Andrés Camacho. En fin, un abrazo para todos. Gracias por conectarse. Esto también lo vamos a dejar como podcast, ¿no? Por eso trato como de no desviarme mucho, porque para los que están escuchando podcast en su momento, no empiecen a adelantar porque el tema no avanza. Pero, bueno, bien, volviendo a esto, yo, mira que me parece muy interesante la digitalización o lo digital, las ventajas de lo digital. Nosotros nos conocimos hace, hicimos cuentas, tal vez unos ocho años. ¿Eras eran las cuentas que hacíamos? No, ocho años fue la última vez que nos vimos. La última vez que nos vimos. Conocimos antes. Exacto. Ponle, échale dos, tres años para atrás de eso. Ponle diez, once años. Exacto, eso. Pero miren lo interesante, y seguramente no somos los únicos, a muchos de ustedes les habrá pasado igual, que uno puede que no se vea muy seguido o nunca, después de ocho años, pero cuando se saluda o conversa por algún medio de estos es como si fuera ayer. Es como si no hubiera pasado el tiempo o como si uno se estuviera viendo todo el tiempo precisamente por las redes sociales. Y eso es algo que de pronto no aprovechamos de lo digital. Yo a eso los quiero invitar, a que se conecten con la gente, a que saluden con la gente. Allí abajo se está conectando Eduard de P4S. Eduard, por ejemplo, es un gran amigo con el que no nos vemos casi nunca, probablemente no nos vemos hace también unos tres, cuatro años, pero uno sabe que están ahí y uno sabe que los pueden saludar y tener una conexión real. Esto, ¿cómo crees tú que favorece a una empresa? El poder conectar con la gente y además de cómo les favorece, ¿qué puede hacer uno para conectar con su gente? Sobre todo si hay una jerarquía muy marcada o en fin, no sé cómo es eso. Hombre, yo creo que me parece que lo favorece desde muchos aspectos. El primero es que primero estás mostrando que eres una empresa que va con los tiempos. Ahora está sucediendo ya, no en Colombia, en España está pasando y en otros países donde ya los dueños de las empresas se cansaron de esta historia del trabajo remoto y ya están forzando a la gente otra vez a que vaya a las oficinas. Entonces, el impacto de eso lo sabremos por ahí en dos o tres años, que es lo que siempre sucede, pero me parece que lo primero que transmite es que eres una empresa que va con los tiempos. Segundo, el hecho de que aunque personas puedan estar lejos las unas de las otras físicamente, pues haya una herramienta que les permita mantener un contacto con mucha frecuencia, en un contexto relajado, sin esa jerarquía y ese protocolo de una oficina. Me parece que es tremendamente valioso porque volvemos a lo mismo, es como darle un toque a las personas de que sean personas y que cada uno sea como realmente es y no necesariamente siempre estar guiándose por esas normas de comportamiento. No hagas una broma, a lo mejor de mal gusto en la empresa porque, coño, se te arman un petate que te ponen, ¿cómo se dice? Un pliego de descargos de esos. Mientras que en el ambiente virtual tienes una libertad, me parece que es mucho mayor. Luego, lógicamente, pues claro, todo tiene que funcionar, creo yo, en su justa medida. Hay gente que es aprovechada y queman cualquier idea, pero pienso que la gran mayoría lo valora y eso empieza a generar un sentimiento de bienestar en las organizaciones. Primero, que me permita ser yo mismo, para mí, como Gabriel, es la clave de cualquier cosa. Entonces, a partir de ahí, vendrán otras formas de medir mi trabajo, vendrán otras exigencias, objetivos, llamémosle lo que queramos. Pero para yo poder dar lo máximo de mí, me tengo que ver involucrado en un entorno donde yo me sienta a gusto. Donde no tenga miedo a hablar, donde no tenga miedo a expresar mis opiniones, donde no tenga miedo a discrepar, donde no tenga miedo a plantear una alternativa, una serie de factores. Entonces, pienso que la tecnología ha relajado un poquito ese protocolo exagerado, desde mi punto de vista, y eso ha redundado en gente mucho más tranquila, menos forzada. Ciudades grandes, lo sabemos, o sea, el problema del transporte a los lugares de trabajo era algo de lo que se venía hablando desde hace 15 años. O sea, ciudades como Sydney, Australia, Londres, Múnich, creo que era en Alemania, venían haciendo estudios desde hace años del tiempo que una persona desperdiciaba realmente al día, solamente yendo y volviendo al trabajo. Bueno, se quedaba en eso, se quedaba en estudios, ¿no? Llegó lo que llegó y de cabeza. Ya no hubo anestesia, a la de golpe y nos vamos y punto. Pero era algo que ya estaba ahí, ¿sí? Entonces era algo que no era ajeno al tema porque volvemos a lo mismo, es inhumano. Cuando tú ves casos de gente, no sé, dos horas de ida y dos horas de regreso, más las ocho, nueve horas de trabajo, yo no sé cómo nos revientan, ¿verdad? Y yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento, ¿sabes? Yo, por ejemplo, hace muchos años tuve oficina en Bogotá y me desplazaba desde el sector del Salitre a la 98 con décima y antes de que el puente de la 15 existiera, ¿te acuerdas? Sí. Imagínate, sí. O sea, de hecho yo viví esas obras en primera persona y la oficina se cerró por eso. Sí, sí, se cerró por eso porque así hasta no hay derecho. O sea, cogías un día bueno, era hora y cuarto, hora y veinte el tráfico, un día malo, ¿sabes? Nada, te volvías loco. Entonces pienso que todo aporta a lo que es un equilibrio, que yo pienso que esa es una de las claves en todo, tener un equilibrio. Y este tema también de la tecnología ha ayudado muchísimo. Sí, afortunadamente nos llegó, no por las razones correctas, pero bueno, nos aceleró un poco el proceso y ahora estamos en estas. Te iba a preguntar también, ¿tú qué ha pasado que encuentras un ambiente muy jerárquico y te ponen muy arriba o muy abajo? ¿Y cómo lo resuelves? ¿Cómo logras reducir esas brechas ficticias que hay por ahí? Es difícil, ¿eh? O sea, requiere un trabajo fuerte porque yo recuerdo, por ejemplo, estamos en Colombia, ¿no? Entonces vamos a hablar del caso colombiano, no por criticar el país, sino porque es el que tenemos más cerca. Para mí el tema de los cargos es algo que me chocó mucho al principio, ¿sí? No tanto en el trato verbal, porque realmente en España existe lo del don, lo del señor don y todas esas cosas que uno se inventa, pero me chocó mucho en cuanto a la exigencia de mencionarlo. Y en alguna ocasión incluso me chocaba mucho cuando lo ves impreso o lo veías impreso en tarjetas de presentación. Cuando una persona en una tarjeta de presentación te coloca el título delante, el ingeniero, el MBA o el PhD o el... Y yo decía, coño, pero ¿sí? O sea, ¿tan importante es eso? O que todo el mundo es... los doctores, ¿sabes? Yo digo, pues yo que conozca hay dos doctores en este mundo, los médicos y los que han hecho el doctorado. Y el resto, pues yo entiendo que son costumbres sociales. Entonces yo al principio, pues claro, como siempre he sido un poquito antisistema, me gusta ir un poquito contra la corriente, me gusta cuestionar, me gusta dar la lata, como se dice. Entonces yo a la gente le pedía, no, mira, por favor, no me digas doctor, porque yo no soy ni médico ni tengo un doctorado. Y te miraban raro. Claro, luego entiendes que es un tema cultural, entiendes que es una costumbre y te adaptas. Pero yo incluso lo hacía también después cuando imprimía mis tarjetas personales, cuando todavía se imprimían tarjetas personales y no ponía el cargo, no colocaba el cargo. No me gustaba colocar el cargo en mis tarjetas. Sí, no lo he hecho. Entonces yo entregaba mis tarjetas sin cargo. Y notabas que la gente se quedaba mirando y algunos se atrevían a preguntar, otros no. Yo, calladito, yo dejaba que cada uno lo procesara como quisiera. Entonces, no sé, es un tema que al principio choca, luego también tienes que hacer el trabajo de entenderlo. Entender que hay formas en cada país, hay temas culturales, hay temas de costumbres. Y, oye, pues en el caso colombiano hay esa norma no escrita también, del doctor, el ingeniero, el licenciado. Bueno, oye, perfecto, funciona así. A mí me gusta que me digan Gabriel. Ni más, ni menos. Yo, de hecho, el don, que en España es muy común, también por la época antigua, que las siglas don traducen de origen noble. Nosotros lo usamos mucho. ¡Ay, qué idea! Sí, sí, eso sale de origen noble. Pues cuando me dicen don Omar no es por el reguetonero, sino por el origen noble. Bueno, hombre, depende a lo que le llames de origen noble. Yo creo que todos somos nobles en cierto modo, ¿no? Pero que vengamos de la nobleza ya, ¿sabes? Entonces, allá es lo que pasa que, bueno, allá nosotros lo hacemos un poquito con la gente mayor, ¿no? Con la gente de la tercera edad. Aquí, por ejemplo, se habla mucho de usted entre amigos, incluso entre esposos. ¿Sí? O sea, yo veo a mis suegros y se hablan de usted. Y yo digo, ¿qué? Al principio me chocaba muchísimo. Es muy común el usted, entre amigos y demás. De un tiempo para acá se ha popularizado el tú. Yo creo que un poco porque por fin nos abrimos al mundo. Bogotá, creo yo que siempre fue muy cerrada. Y ahora que nos abrimos al mundo y entonces ya tenemos españoles, tenemos chilenos, tenemos otras culturas que hablan más de tú y argentinos. Y al final terminamos entonces usando el tú. Que volvemos a lo mismo. O sea, yo al principio me chocaba y luego dices, bueno, pues oye, son las costumbres de cada uno, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, el usted es más para, por ejemplo, a lo mejor en una reunión así formal, alguien que no conoces por primera vez, pues lo tratas de usted. Si ya la conversación inicia, pues ya dejas el usted y te vas con el tú. Cuando ya estás hablando con gente mayor, sí, se suele mantener el usted. Pero volvemos a lo mismo. El usted, no sé si lo viviste, pero en Chile el usted es cariño. Tengo un gran amigo que cuando me hablaba de usted era como aconsejándome, como, cuídese. Y yo, qué interesante, porque aquí es todo lo contrario. En Bogotá, originalmente. Me pareció bien, bien extraño. A mí me ha gustado desde el primer día, recuerdo bien, cuando vine la primera vez, por allá por el año 2005, que estuve aquí de vacaciones, recuerdo muy bien, el mes de septiembre del año 2005. Y, no sé, comprabas algo en una tienda o pedías algo de comer y cuando te daban las vueltas de lo que pagabas te decían que esté muy bien. Sí. Y a mí me parecía tan bonito, ¿verdad? Es tan, es decir, yo conmigo. Interesante. Fantástico. Bueno, me encantaba. Entonces, comprabas y todo el mundo, que está muy bien. Ok, tú también, gracias. Genial, me parecía genial. Interesante. Y acá a veces, pues eso nos pasa en todas las culturas. Entonces, hay algo que lo ves tan normal, porque es normal en tu cultura, pero cuando alguien de afuera te lo hace notar, lo aprecias o menosprecias. Y es una mala práctica, pero... A mí, por ejemplo, es hoy el día, imagínate, después de 17 años, 18 años, que el Sumerse que tanto se utiliza, me encanta, me fascina, me fascina. Me encanta, me encanta. Me encanta cómo se utiliza, me encanta cómo suena. O sea, es que suena bien, suena bonito. Y aparte que me parece que es una palabra bonita, respetuosa. Yo eso es de las que me digo. Yo le digo por España y le digo a la gente su merced y se me quedan mirando, porque claro, nosotros en el castellano antiguo se hablaba del vuestra merced, por allá de la época de... Exacto, de ahí viene. Pero al menos su merced me parece que suena fantástico. Me encanta. Qué bueno. Yo no sé la gente desde dónde nos esté viendo y qué prácticas tengan o si les ha pasado un poco eso, como que a través del lenguaje tengan una conexión o incluso una desconexión. Sería chévere que nos comenten. O si lo están escuchando más adelante, lo dejen en los comentarios. Bien, yo quería preguntarte, también quiero preguntarte por alguna, no sé si recuerdas alguna anécdota precisamente de este estilo en la que te hayas encontrado con alguien. Si quieres dar nombres propios no pasa nada, aquí entre nosotros no sale. Una experiencia difícil en cuanto a ese trato, en cuanto a esa conexión, como que definitivamente no hubo conexión. Hombre, han pasado varias. No sé, yo creo que más que casos específicos son ya... Fueron situaciones, a lo mejor, no sé, una época en la que yo estuve muy vinculado con el mundo de la banca de inversión. Entonces, aunque no queríamos y no queríamos y no queríamos, al final no hubo forma de evitarlo y tuvimos mucho contacto con el sector público y ahí te encuentras unos personajes muy peculiares. Entonces, rápidamente sabes la forma en la que te miran, la forma en la que te reciben, la forma en la que se comportan cuando tú estás hablando, te das cuenta de que no les interesa lo que dices. Entonces, eso para mí son motivos muy evidentes de que no hay conexión. Me recordaste hace poco, andaba yo caminando por acá, cerca de la casa, por el barrio, y me encontré con una amiga con la que nos conocimos hace mucho tiempo. Intentamos hacer negocios y demás y bueno, al final las cosas no se dieron. Era un grupo con unas cuatro o cinco personas. Me la encontré y hablamos, pues bien, el, pues, hola, ¿cómo estás? Y qué bueno, ¿y qué haces por acá, no? Por el barrio, no, ¿estás viviendo por acá? No, buenísimo. A los tres, cuatro minutos se desconectó completamente y se le notó que le prestaba atención a todo lo demás, pero que, ok, dale, o sea, estás en todo tu derecho, ni que yo fuera, pues, una celebridad. Sí, no, no, de acuerdo. Pero, pero hacía, eso, ahí, eso fue lo que me incomodó, que me seguía haciendo preguntas, pero igual no me las escuchaba. Y entonces, ¿cómo te ha ido? Y empezó por allá su mente a volar y a hacer cerebro flotante. E incluso cerró, y eso también es un error frecuente, cerró con él. Tenemos que vernos en estos días, te invito y pasas por el apartamento. Esa es la mítica, eso es la mítica. Entonces, es como, ¿para qué no me invites? O sea, claramente no te interesa, tampoco me preocupa, no es que me, no me preocupa que no te interese, o sea, a mí tampoco me interesa, pero, pero, sé coherente. Si no te interesa lo que está sucediendo con la otra persona, no te esfuerces por cumplir unos parámetros sociales de, te tengo que invitar a la casa para quedar bien, o te tengo que preguntar un montón de cosas para quedar bien, si no me interesa. Creo que es peor. Yo creo que, volvemos a lo que decíamos antes, se pierde la naturalidad. De acuerdo. Sí, es como cuando, o sea, y esto ya así un poquito, o sea, es como cuando, no sé, se puede pecar por exceso y por defecto. ¿Sí? Entonces, hay gente con la que hablas y es como si estuvieras hablando con una pared. No hay reacción, no hay interacción, no hay nada, y al final de unos minutos dices tú, pues, vale, listo, gracias, hasta luego, y cada uno por su lado. Hay otra gente que es todo lo contrario. Hay otra gente que te interrumpe constantemente, o hay otra gente que por el mero afán, que a lo mejor lo hacen con buena intención, pero por el mero afán de generar tanta conversación, preguntan auténticas estupideces. ¿Sí? Entonces, y eso pasa mucho desde mi punto de vista en las entrevistas de trabajo. ¿Sí? Entonces, claro, para mí, por ejemplo, esto soy yo hablando, ¿eh? Gabriel, no estoy diciendo que sea así, pero como yo soy fastidioso y lo reconozco, pues, voy a fastidiar un poco. Una entrevista de trabajo donde tú llegas, ¿sí? Donde ya mandaste un currículum, una hoja de vida, ya pasaste unos primeros filtros y llegas a la mesa del entrevistador. ¿Vale? Y te suelta la pregunta del millón, la de siempre. ¿Por qué debería contratarte a ti? Dije, coño, ya pasé las pruebas. Creo que esa pregunta ya está totalmente fuera de lugar. O sea, llámame cuando estamos haciendo la revisión de la hoja de vida y pregúntame eso. Pero ya en una entrevista tiene que haber algo más. ¿Sí? Y todo el mundo... ¿Dónde se hace cinco años? Claro, o sea, ¿cómo que por qué deberías contratarme a mí? Más bien yo te pregunto a ti, ¿por qué me invitaste a esta entrevista? ¿Sí? Para preguntarme esa estupidez. Hombre, no fastidies. O sea, entonces, claro, volvemos al concepto de antes. ¿A qué vamos así? O sea, ¿de verdad nos paramos a pensar qué hacemos? O sea, ¿vamos a una entrevista de trabajo? ¿A qué? A responder lo que todo el mundo responde. A tener las respuestas preparaditas. Y en este caso, algunos reclutadores, no todos, por supuesto. Hacer las mismas preguntas que todos hacen. O sea, de verdad, somos tan poco creativos que simplemente descargamos un guión de internet y ya la seguimos. ¿Dónde te ves dentro de cinco años? Yo qué coño sé. Sí, sí. Hace tres años casi nos morimos todos. O sea, ¿qué coño sé dónde? Ojalá me vea aquí, ojalá siga acá. ¿Qué carajo sé yo? Lo voy a pasar dentro de cinco años. No lo quiero ni saber. Sí. Si me preguntas dónde me veo dentro de cinco años, es que no lo quiero saber. Nunca lo he pensado. Bastante tengo que pensar lo que va a pasar mañana o dentro de una semana, si es que llegamos allá. Entonces, claro, volvemos a esa mecanización, volvemos a eso. Hay que tenerlo todo preparado, hay que seguir un guión. Y yo digo, bueno, sí. O sea, no digo que no, pero hombre, dale tu toque, dale tu twist. Dale tu... Cuando yo le hablo, por ejemplo, a los chicos en las universidades y les pregunto, oye, ¿qué te hace diferente? ¿Sí? Por ejemplo, lo que hablábamos el otro día cuando tomamos café, ¿no? Cuando tú preparas tu currículum y ese primer párrafo donde te presentas ese perfil, ¿no? Perfil. Perfil personal o algo así. Y son cuatro o cinco renglones, no es nada más. ¿Cuáles son las palabras más dichas ahí, Omar? Responsable, honesto, proactivo, y dices tú, coño, es que eso lo dice todo el mundo. Que trabaje bajo presión. Ahora, ¿cómo demuestras tú que cómo puedo yo saber que realmente eres honesto? Porque me lo dices. ¿Qué es ser honesto para ti? ¿Sí? Se trata de hacer lo mismo de una forma diferente. Porque realmente inventarnos no nos vamos a inventar nada. Salvo, por ahí, una vez cada cierto número de años ahora ha aparecido la inteligencia artificial, el chat GPT, o como se llame, que son cosas novedosas. No existían. Y dices, bueno, vale, pero el 99.9% de lo demás es algo que está inventado. Es simplemente cada cierto número de años se reciclan los conceptos y se hacen de una forma diferente. Se innova. Entonces, claro, yo no estoy diciendo que ahora para entrar en una empresa no haya que hacer las entrevistas. Claro que hay que ir a hacerlas porque eso es el proceso que está montado. Al fin y al cabo, pues vivimos en un mundo, hay un sistema y por mucho que nos fastidie, vivimos en ese sistema. Pero sí tenemos que ir y darle nuestro toque. Sí tenemos que ponerle nuestro poquito de pimienta o, bueno, lo que nos guste. Porque es que si no, cuando yo doy mis charlas sobre propuesta de valor le digo a los muchachos, bueno, vamos a hablar de las ventajas de tener una buena propuesta de valor, pero sobre todo del peligro de no tenerla. Exacto. Y el gran peligro de no tenerla es simplemente ser uno más. Uno más. ¿Qué pasa? Te llega. En este tipo de entrevistas, no sé si has tenido varias, pero no solo en las entrevistas laborales, sino en estas interacciones, te invitan a un podcast, te invitan a algún formato de estos y se nota que el entrevistador está pendiente de cuál es la siguiente pregunta y no de lo que tú estás respondiendo. En Colombia había un gran presentador y periodista español, de hecho, Fernando González Pacheco, y creo que Pacheco lo que tenía de bueno era precisamente que escuchaba al otro, que lo hacía sentir a gusto, era una conversación muy agradable y Pacheco se reía y de todo, era normal, era como estar en la sala de la casa de él, pero además no seguía necesariamente un libreto, la conversación se iba por donde tenía que irse. Yo sé que te tengo que preguntar, ah mira, se conecta el musiconomista. Ahí está Ricardo por ahí. Ah, bueno, y Caro Gómez también y Valientes Duelo, bueno, hay un grupo de gente bien interesante aquí a ver, lo saludo bien. Pero entonces la entrevista sigue el flujo normal de una conversación como es un café que uno arranca hablando del clima y termina hablando de la anatomía del pingüino, pero hay gente que está absolutamente sesgada por, esto es lo siguiente que te tengo que preguntar, porque es que si yo te vine a entrevistar, tengo mis 5 o 10 preguntas y de ahí no me puedo salir. Resulta que tú me estás hablando algo bien interesante sobre la cultura colombiana y yo, bueno, ya, pero no me hables más de eso porque es que ahora te tengo que preguntar qué opinas de las entrevistas y no, eso no funciona. Y hay donde tú des una respuesta que él no tenía contemplada. Sí. Lo metes en un aprieto, ¿eh? Exactamente. Lo metes en un aprieto pero de los de verdad, o sea, quedan, te miran como si fueras un extraterrestre, o sea, no, no, y eso es muy común, muy, muy, muy común. De acuerdo. Sí, y, no, dime. El consejo creo que en últimas va un poco a, hay que conectarse con la gente, hay que escuchar a la gente, no se trata de mí, se trata de ti, se trata de la persona a la que le estoy hablando primero, eso aplica para todos los espacios profesionales, comerciales, en las ventas es importantísimo, en redes sociales que es lo que, en lo que yo trabajo para todo, en la vida y si te vas, si vas a hablar con alguien qué interesante que te diferencies por algo, si es en una entrevista qué interesante que respondas algo distinto, no, soy responsable, soy honesto, trabajo en equipo, sino, esa es la de todos, exactamente, eso somos todos, somos lo máximo, somos fantásticos, tal y cual, y que se note en la hoja de vida y que se note en todo eso, ese espacio es súper, súper importante y al final, incluso es lo que recomiendo para redes sociales, haciendo aquí el símil, muchas veces la gente no tiene ni idea cómo vender una marca en redes sociales y entonces la publicación que pones con la promoción o el producto o lo que sea, es exactamente la misma que podría poner tu competencia, cámbiale el color o el logo y es igualito, entonces, normalmente lo que se recomienda, lo que recomiendo es, pues ponle personalidad, ponle algo que solamente dirías tú o tu marca, que no lo diga igual a las otras marcas, ya sea porque usaste una palabra distinta o una muletilla o un, no sé, algo así distinto y no el checklist de lo que dice ChatGPT cuando le preguntamos algo, o sea... No, total, es que sucede en muchísimos ámbitos, yo por ejemplo tengo una una grandísima amiga en España que es una doctora en comunicación y hablo mucho con ella porque primero pues es un chorro de conocimiento enorme y segundo porque somos grandísimos amigos, de hecho, en la próxima semana me reúno con ella y ella hace unos años me dijo me dijo Gabriel, mira, la comunicación sucede cuando el otro entienda de lo que le estás diciendo. Entonces, claro, lo que tú dices antes, uno arranca, bueno, luego estamos en Colombia, la gente aquí habla por los codos, por los codos, con todo el cariño, que mi mujer es colombiana y yo vivo aquí, pero yo a mi mujer le tengo que decir arranca, ¿no? Te tengo que decir algo, ok, arranca, entonces empieza y yo digo minuto, minuto y medio y todavía está poniéndome el contexto de las cosas y yo digo, coño, pero concrétame mujer, dime realmente qué es lo que me querías decir y eso sucede igual en las presentaciones por escrito. Se echa una cantidad de rollo, mira, es algo tan común como los currículums, las hojas de vida. Tú te vas a países como Alemania, Inglaterra, Francia, dos máximo, donde tú le lanzas a un reclutador inglés una hoja de vida de 14 páginas, ni siquiera la lee, créeme. A la caída. Es más, en Inglaterra existe una práctica muy común y es, te piden una cover letter, que la llaman, una carta de presentación, que es el, dependiendo de esa carta, lee en tu currículum o no. Fíjate, si la carta es buena, listo, voy al currículum. Si la carta es mala, ya ni el currículum no abro. Entonces, cuando tú estás hablando con alguien, bien sea, no sé, una conversación informal, una negociación, una propuesta de un negocio o algo, ¿para qué quieres contar la historia ancestral del país? Concéntrate en lo que importa. ¿Qué tengo? ¿Qué necesitas? ¿Qué te aporto para solucionar tu problema? ¿Cómo te lo aporto? ¿Y cuánto te voy a cobrar por eso? Punto. Todo lo demás es relleno, puro y duro. Entonces, claro, tú piensa ahora lo que puede sentir el que te está escuchando cuando tú le empiezas a echar todo ese rollo y van pasando los minutos y van pasando los minutos y no dices nada. Entonces, la persona te escucha por educación, te escucha por educación, porque sí, es cierto que el colombiano es muy educado y muy diplomático, eso es verdad, pero no te está prestando atención, desconectó. Automáticamente, y no desconectó porque él es un maleducado, no, desconectó porque tú lo hiciste desconectar o yo lo hice desconectar en este caso porque me fui mucho por las ramas. Entonces, el hecho de ser concretos, el hecho de... Porque para mí el ser concretos es una señal de respeto porque estás mostrando por el tiempo tuyo y el tiempo del que está contigo o de la persona o de la persona que está contigo. Entonces, yo digo, oye, pues voy a hacer lo más concreto posible, voy a hacer lo más que yo pueda para que el tiempo que me está dedicando sea lo más productivo posible. Sí. Entonces... Y de hecho, pasa también mucho... Siento que es que si somos muy concretos, como que no estamos demostrando todo lo que sabemos de pronto. Puede ser. Pero es que al final yo digo que todo cae por su propio peso. Sí. Porque luego cuando te pones a desglosar te das cuenta de lo que sí era y lo que era adorno. Era como cuando uno estaba en el colegio en primaria o en secundaria y le tocaba escribir esos ensayos para la profesora de geografía que era aburrida como ella sola. Y uno agrandaba el tamaño de la letra. Exacto. Agrandaba el tamaño de la letra para presentar 14 hojas. Pero al final lo podías haber dicho en tres. Era lo mismo. Que calificaban por el peso del trabajo. Exactamente. Del documento y no por lo que estás diciendo. Sí. Pero me gusta bueno sin estar en la academia y sobre todo en la educación básica no. Creo que estamos avanzando en ese camino de ser más concretos y de darle más valor al mensaje a menos que estamos hablando de literatura que ya es otra cosa. pero más de verdad al mensaje que a la forma que al peso que le estés dando a algo. O sea, si sabes algo demuéstrame y ya no me des 40 vueltas para decirme lo mismo. Yo pienso que el ejercicio inicial mira lo que nos dice nuestro amigo Ricardo el musiconomista. Nos gusta hablar de más sin comprometernos. Bueno. De acuerdo. Y para allá iba también. Gracias Ricardo. No tengo Ricardo, ¿verdad? No tengo presente el nombre. Sí, Ricardo. Al menos en Colombia y creo que lo hablábamos tú y yo nos cuesta decir que no. Sí, mucho. Nos cuesta mucho decir que no y entonces le damos vueltas al todo. Ya, lo hablaba hace poco en Colombia decimos no decimos que no porque nos da miedo pero entonces acá es un acá es un no excepto si dices sí. me voy a entender. ¿Tú sabes la palabra que yo que yo tengo ya identificada como que no hay nada que hacer? Sí, sí, sí. Interesante. Ok. Eso es qué interesante. Qué interesante. Este no compro. Este no compro. Ya me perdí. Otra. Otra. Fíjate, otra. Cuando una persona en una frase te coloca el ya más de dos veces no se va a hacer. A mí me gusta. Omar, eso ya porque ya porque ya dijimos porque tú tranquilo que ya desconecta. No va a suceder. Es cierto. Me cuesta el ok en los chats. Para mí es cortante. Es ya hasta que llegó la conversación. Entonces yo creo que al final es un tema de o sea lo que pasa es que a ver mira el otro día yo estaba hablando con una con un familiar aquí en Bogotá y hablábamos de esto porque a mí o sea realmente a mí este tema de la propuesta de valor del conectar es un tema que me gusta mucho y además creo que tiene muchísimos beneficios. Tampoco soy una persona que crean las recetas mágicas ¿vale? Las cosas hay que trabajarlas hay que perfeccionarlas hay que practicarlas y te vas volviendo mejor y mejor y mejor hasta que lo lo vuelves casi que ya una inercia y un estilo de vida. Entonces yo le decía a este familiar vamos a ver ¿quién es la persona más importante en tu casa? Y ella me dice no pues mis padres claro obviamente tus padres son importantísimos pero ¿quién es realmente la más importante de todas? Y todo esto surgió fíjate de una banalidad tan tonta como la costumbre de que tú en tu casa compras una vajilla ¿verdad? unos platos unos cubiertos y vas y los compras de esos para tujos de plástico para ti para el uso diario y los buenos los tienes guardados para cuando venga la visita y yo digo coño tiene que ser al revés los mejores para mí que por eso soy quien vive ahí y está ahí todos los días entonces de ahí surge el debate ¿no? ¿quién es la persona más importante en tu casa? Y tienes que ser tú claro porque tus padres van a necesitar de tu ayuda pero si tú no estás bien ¿cómo vas a hacer para ayudarlos a ellos? Si no te encargas de estar primero bien tú entonces esta analogía llévala ahora al contexto que estábamos hablando de una propuesta de negocios de una entrevista de trabajo lo que sea ¿sí? o de algo tan sencillo como querer emparejarte con alguien o sea tú tendrás que saber perfectamente quién eres qué tienes y qué puedes ofrecer y lo tienes que proponer con seguridad con naturalidad porque estás convencido si no pues vas a ser una persona no sé más nerviosa o con miedo a expresarte o simplemente dices a todo que sí por complacer esos caen por su propio peso un no un no cierra montones de negocios un no un no cierra muchísimos negocios porque en el momento que tú tienes la capacidad de decir que algo no se puede hacer aunque luego plantees una alternativa estás transmitiendo en esta sociedad decir a todo que sí es que hacerlo absolutamente todo es imposible no funciona así que te dice a todo que sí también sal corriendo no se puede algo tiene que algo tiene que haber que no puedas hacer coño que no eres superman estoy diciendo sí pero sí tienes razón y a propósito y perdón ahí que te corté un poco es precisamente lo que hace Ricardo en su contenido yo no lo seguía lo empecé a seguir hace ocho días o la semana pasada que hablamos y una de las cosas que tiene él es precisamente que es muy auténtico es muy cosas como son aquí soy yo y se nota y eso ya marca una diferencia grande sí porque luego es la otra muchas veces se va con el objetivo de complacer a los demás queremos gustarlo a los demás queremos caerle bien claro eso es importante yo no digo que no somos personas tenemos sentimientos tenemos un montón de cosas pero eso nunca puede ser a costa de quedar nosotros mal ¿de qué me sirve a mí lo que hablábamos el otro día ¿de qué me sirve a mí tener 450.000 seguidores en una red social si no me facturan? o sea yo tendré que subsistir o sea los likes no me pagan los servicios de mi casa ¿sí? entonces a lo que yo voy es tiene que haber o sea lo primero tienes que ser tú o sea tiene que haber un egoísmo en el buen sentido de la palabra si yo no estoy bien ¿cómo carajo voy a hacer bien por otros? si mi casa está hecha un desastre si mi cabeza está hecha un desastre si mis emociones están hechas un desastre lo que sea o sea entonces primero más bien ponme yo en orden y luego sí salgo a charlar los aviones si el avión está en crisis y demás y caen las máscaras primero ponte tú tu máscara y luego tiendes la de es lo mismo primero tú tienes que estar bien espera que nos están haciendo una pregunta Omar y esta es una amiga mía de México una pregunta muy importante que podrían hacer que podrían hacer tres personas a las que más aman ustedes podrían contestarme o sea nos preguntas cuáles son las tres personas que más amamos te estoy entendiendo bien mi querida amiga y la pregunta es para nosotros es para nosotros dos si es lo que yo entendí yo lo tengo muy claro mi madre yo ya tengo aquí el yo lo tengo clarísimo mi madre mi esposa y mi hijo yo no tengo hijos bueno entonces yo estoy primero claro exactamente y sinceramente me estoy queriendo mucho te confieso claro son las tres personas que yo más amo después de mí claro hago las albera entonces es eso es no sé coño es que no no es que yo veo gente que va por ahí en España pasa igual cuando tú le preguntas a alguien y allá hay la costumbre bueno pues nada tú sabes no puedes empezar una frase diciendo bueno pues nada no me jodas perdóname coño tiene que haber algo más o sea tiene que haber algo hay chispa o sea si tenemos que es lo que yo digo si tenemos chispa en el cuerpo para enfadarnos con alguien y echarles todo cuanta madre se nos ocurra porque no podemos sacar un poco de esa chispa también para para convertirla en entusiasmo en pasión por lo que sí nos gusta hacer de acuerdo me niego a pensar que solo tengamos entusiasmo para lo malo tenemos que también proyectarnos no es una maravilla además cuando tú te cuando tú te presentas cuando tú te encuentras con alguien que se te pone a hablar y te gesticula y abre los ojos y ves como ese brillo en los ojos es una persona que que tiene un entusiasmo ¿por qué no puedes comportarte así en una entrevista de trabajo? ¿por qué no puedes comportarte así cuando vas a una reunión de negocios a presentar un producto o un servicio? ¿por qué no puedes transmitir eso? ¿por qué no? ¿quién dice que no? nadie vamos con ese con el como se dice en mi tierra así perdón con el culo apretado muertos del susto a ver qué digo que no que no me salga de mis palabritas del discurso que yo he preparado no vaya a ser que el doctor que está delante de mí y se moleste a la mierda con todo eso hombre o sea dilo como lo piensas de verdad sé espontáneo sé natural que también ahí está pasando mucho este tema de la corrección política de tengo que ser muy correcto políticamente porque es que alguien se va a ofender si digo algo que no está y eso mira otra otra ahora que hablas de eso otra frase que a mí me hace correr salgo espantado sí es cuando estás en reuniones de negocios y te salen con las con las con las frases con las ay Dios mío expresión expresiones populares sí no 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 hay cosa que más me repate sinceramente no puedo no puedo no puedo que si una golondrina sola nos llama a verano dices tú pero qué clase de gilipolleces es esa hombre yo digo habrá habrá unas tendencias habrá unas cosas pero no o sea hay gente que sí hay gente que que siendo uno solo hacen grandes cosas hacen grandes proyectos hacen grandes negocios el tema el hecho de querer encasillar a todo el mundo en una sola frase a mí parece muy triste y de hecho eso es un gran problema a nivel mundial vivimos completamente etiquetados nos encantan las etiquetas y si no nos las ponen nos las ponemos nosotros Omar eso ya es para cagarse porque ya nos catalogan por generación la generación X J Z el que se inventó había que ahorcarlo son personas somos personas en diferentes etapas de la vida y en diferentes etapas de la evolución del mundo punto y final es eso de que la generación Z la generación X los centenials los millenials pero de verdad o sea esos van a ser nuestros razonamientos con razón en este año ya soy muy diferente por esas etiquetas a que si hubiera nacido tres días antes o el año pasado pues porque ya soy de otra generación o tengo otro catálogo y eso no tiene nada que ver absolutamente nada que ver entonces yo lo que digo es que todo esto son elementos distractores que nos quitan tiempo de lo que realmente nos debería importar que es conformar nuestra propia nuestra propia personalidad nuestra propia propuesta de valor nuestro propio nuestro propio método para conectar ¿sí? esa gente que le estás hablando y te está mirando los mensajes del teléfono o sea dices tú hombre qué bueno es que cuando estás a la mesa le estás hablando a alguien la persona te mira a los ojos asienta lo que le dices te hace una pregunta de vez en cuando y dices tú coño qué maravilla o sea una charla de esas uno la puede tener por horas cinco o seis horas hablando sin parar pero cuando ves al otro que y mirando el teléfono cada dos minutos no conectas eso pasa mucho por ejemplo en los ámbitos laborales en las entrevistas lo que tú decías antes el reclutador y en lo virtual el reclutador que no te está mirando sino que está mirando la planilla que tiene que diligenciar ¿sí? el gerente de una empresa que recibe tú te recibe para que le presentes tus servicios y está más pendiente de la pantalla del computador porque están llegando mails importantes no puede haber una conexión y eso y eso lo hacen con los propios empleados de la empresa pues dime tú qué conexión puede haber de ese empleado hacia esa empresa o qué sentido de pertenencia o qué nada nada es que no me voy entonces escribir un poco esos protocolos o esas con reescribir no me refiero necesariamente a reescribirlos pero sí a redefinir un poco esas normas sociales o de cortesía en diferentes circunstancias acá en Colombia había un manual muy interesante que era el manual de urbanidad de Carreño Carreño era el autor o no sé si es colombiano o no y puedo estar acá confundido pero nos nos enseñaba mucho a cómo debemos ser claramente desde hace unos fácilmente unos 80 años ese manual y se perdió un poco pero hoy en día con todas estas novedades que tenemos en la comunicación en las formas que lo virtual que bueno pandemia y mil cosas más que ya le hemos insinuado por ahí hay que reescribir hay que reentender un poco las cosas por ejemplo ahorita me descuide cinco segundos hace unos minutos porque alguien vi el mensaje y alguien me escribió y justo me escribió lo puedo llamar y yo me llamé ahora mismo se me acaba la transmisión entonces tocó hacerlo pero por ejemplo anoche también me he pasado estaba hablando con un amigo que venía de Australia luego él ya viene con otra mentalidad y otra cultura y yo estaba respondí el Whatsapp también así igual o sea como en 30 segundos en 5 segundos qué sé yo yo lo respondí y él entendiéndome inmediatamente me dijo tiene que responder como fresco si tiene que responder hágale pero me hizo caer en cuenta de que pues yo estaba siendo descortés con él porque pues estoy acá con él hablando no lo voy a ignorar por estar respondiendo el celular que además él era el que estaba hablando y puede que le haya prestado atención 59 minutos pero si en ese minuto yo me descuide eso pesa mucho y eso eso impacta y no debería tampoco está bien no te ha pasado muchas veces que vas vas a un no sé vas a un lugar donde alguien te está atendiendo y suena el teléfono y paran la conversación contigo para atender el teléfono no estoy hablando no estoy hablando entre amigos estoy hablando a lo mejor en un ambiente de ir a comprar algo de que no sé estás en un punto de atención de algo y yo digo yo hice el esfuerzo de venir hasta aquí me tomé el tiempo de no sé de coger un taxi de coger mi coche de caminar para venir hasta aquí en persona mira cuelga ese teléfono ya o te lo rompo en la cabeza la persona del teléfono puede llamar más tarde de acuerdo claro te está llamando porque no puede venir hasta aquí pero seguramente está sentado llamándote y tú le das preferencia a eso sobre la persona que hizo el esfuerzo de venir hasta donde tú estás para hablar contigo en persona completamente de acuerdo el reto es enorme enorme bueno Gabriel 6.59 se nos llegó la hora si bien yo me conecté un poquito tarde porque tuve problemas de actualización de app y les debo les quedo debiendo tres minuticos pero también hay que ir cerrando y ser coherente con el respeto al tiempo tuyo que te lo agradezco un montón el tiempo también con la gente que se ha conectado desde México gracias no conocía a Pilbe también a Ricardo a Xiomara Alejandra a Katina toda la gente que se conectó de verdad un abrazo muchas gracias gracias a todos gracias a todos un placer Omar un placer sigamos conectando sí sigamos conectando comentarios al respecto primero esto si se perdieron en el principio queda en mi perfil de Instagram también va a quedar voy a descargarlo para subirlo a otras plataformas posiblemente en tu LinkedIn o el mío donde prefieras lo vamos a subir en un podcast va a quedar en formato podcast en Spotify buscan marmutazos ahí lo van a encontrar en fin es en YouTube por todo lado lo vamos a dejar para que lo escuchen desde el principio que Gabriel se contó unos chistes buenísimos empezando para que no se les pierdan y bueno ¿dónde te encuentran a ti? aquí aquí estoy en Instagram con así como aparece ahí Gabriel Rananoya todo junto estoy en en LinkedIn igual Gabriel Rananoya y ya realmente no tengo más redes sociales son las dos en las que me muevo me gustan y y estos espacios me encantan porque porque pienso que que hay que ir poco a poco lógicamente no no los cambios no se dan en un día ni en dos pero sí me parece que hay que ir cambiando un poco el lenguaje hay que ir cambiando un poco el mensaje aquí nuestro amigo Ricardo que se despide también gracias a ustedes un abrazo gracias Ricardo pronto nos veremos a tomar café otra vez y conectar pero sí pienso que uno uno o sea uno tiene que tener las ambiciones pero también aterrizadas entonces la frase típica de que no no pretendas cambiar el mundo pero sí por lo menos puedes ir cambiando tu mundo pues hombre vayamos haciendo cosas para que por lo menos nuestro entorno se vaya comportando de una forma diferente luego ya lo que hagan en Barranquilla o lo que hagan en Sudáfrica pues ¿sabes? pero si uno en su entorno va generando va siendo precursor de una dinámica distinta abrirse a eso otras formas de pensar otras formas de decir las cosas pues adelante y yo lo que sí lo que sí digo es que de verdad hay que hacer la tarea de trabajar en uno mismo no o sea es una lástima de verdad ver gente que va por ahí sin ese ¿sabes? sin esa chispita sin ese brillo sin saber realmente simplemente a ver qué pasa hoy a ver qué toca hacer hoy claro volvemos a lo mismo vivimos en un mundo donde mucho de lo que hacemos hay que hacerlo porque toca eso es cierto tampoco podemos engañarnos pero aquello que no hombre démosle protagonismo también aquello donde nosotros sí podemos decidir lo que hacemos con quién lo hacemos cómo lo hacemos hagámoslo y no seamos simplemente un barquito a la deriva por ahí que luego nos quejamos ¿sí? entonces hacer esa tarea poco a poco cada día hay que ir trabajándola pero pienso que vale mucho la pena a veces es agotador llevar un poco la contraria es agotador porque te critican te tildan de esto de lo otro de que tú eres el que siempre vas por ahí protestando todo pues sí pero oye eso es lo que viene con el paquete ¿sabes? entonces pienso que vale la pena y bueno y ojalá ojalá veamos mucha más gente con esa confianza en sí mismo ¿sabes? que te saludan te miran a los ojos que no tienen miedo de hacerte una pregunta cuestionarte lo que estás diciendo a plantearte un punto de vista distinto pienso que hace falta mucho más de eso y bueno pues si nosotros podemos ir echando nuestras aportando nuestras semillitas pues misión cumplida creo yo qué buenas palabras te parece que un resumen de todo esto podría ser que te brillen los ojos sí bueno lo estoy poniendo como tiene que ver para que cerremos este este envío ahí va a quedar de hecho de hecho fíjate hay otra pregunta interesante que esta la podemos dejar para otra charla de otra vía tú pregúntale a alguien dentro de tu entorno dime qué es lo que realmente te gusta hacer mirárselo a varias personas diferentes de diferentes entornos incluso de diferentes niveles educativos y demás y vas a ver lo variopinto de las respuestas y sobre todo lo que unos tardan en contestar comparado con otros o sea hay gente que no lo sabe gente que no lo tiene claro ¿cómo coño no vas a saber lo que te gusta hombre? tienes que saberlo uno no le hay que a tiempo pensar eso no lo hace pero entonces hay que yo creo que vale mucho la pena por el bien de uno mismo definitivamente bueno bien casual se conecta también hablo bajito desde México entiendo que estás ah esta chica casual es una amiga de Panamá ¿dónde está? también anda por allá sí dale eso entonces buenísimo que bueno y los que se están conectando justo nos cogieron de cierre pero queda la grabación queda la grabación en mi Instagram lo vamos a subir en otras plataformas pendientes de nuestras redes sociales y muchas gracias Gabriel de nuevo por tu tiempo por tu conocimiento estamos conversando esto va a quedar en podcast estoy lanzando podcast así que queda búsquenlo en Spotify como marmotazos y ya eso es todo a emprender y a que nos brillen los ojos y a que nos brillen los ojos claro que sí un abrazo a todos gracias por estar y Omar gracias por la invitación un abrazo hermano cuídate chao gracias 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 gracias